Hoy nos hemos divertido, es verdad Hay tantas cosas en el mundo que contemplar Estando en la luna, estrellas verás Y toda tu alma iluminarán Tendremos que marchar y saludar, quitar un día más Oh, a casa volver, ese lugar que tan cerca está Oh, a casa volver Y su llamada hay que escuchar La aventura llegará si quieres jugar Oh, a casa volver Los amigos por los que voy a viajar En el aire siento ya que la magia está Y todos los mares quiero explorar Y con tu canción podremos bailar Tendremos que correr al mundo La vuelta a dar, ya lo verás Oh, a casa volver Ese lugar que tan cerca está Oh, a casa volver Y su llamada hay que escuchar La aventura llegará si quieres jugar Oh, a casa volver Siente el sol brillando Para ti Es la luna que nos trae hacia aquí No hay soledad siguiendo al corazón Si vamos en la mejor dirección Oh, a casa volver Hoy nos hemos divertido Es verdad Hay tantas cosas en el mundo que contemplar Después del planeta recorrer Sonrisas al fin podemos traer Tendremos que marchar y saludar Quizá un día más Oh, a casa volver Es el lugar que tan cerca está Y su llamada hay que escuchar La aventura llegará si quieres jugar Oh, a casa volver Es el lugar que tan cerca está Y su llamada hay que escuchar Y su llamada hay que escuchar